Ser farmacéutico tiene que ser terrible. Siete años en la universidad para luego vivir de vender preservativos. Y están enfadados, están rabiosos. Sí, por eso cuando vas a comprar un medicamento, te rompen la cajita con el cuchillo ese. Ñaca, ñaca, ñaca. Claro. Yo cuando tenía diecisiete años pensaba que en las farmacias había problemas acústicos. Llegabas y decías aquello de, hola, ¿me da una caja de preservativos? ¿Cómo? No, que digo que sí me da una caja de preservativos. ¡Ah, que quieres condones! Y tú a la farmacia, mirándote. Claro, que era mucho peor ir a pedirlos a la farmacia de guardia. Sí, sí, porque podía salir Carlos Larrañaga y te decía aquello de, anda, anda, chato, ¿cómo te voy a vender yo a ti unos preservativos? Hombre, anda, anda, toma estos caramelitos mentolados, ¿eh? Anda. ¿Sabes que la gente compra las cosas por comprar y luego no las utiliza? Como esas enciclopedias que tiene todo el mundo en una estantería de su casa y que se llaman guía médica familiar. Vamos a ver, si alguien se pone enfermo, en vez de llamar al médico, vas a ponerte a leer. A ver, a ver, labios amoratados, respiración dificultosa, mira, Paco, si lo que tienes es un infarto. En urgencias no te hacen ni caso, aunque parezca sacado del programa ese de Impacto TV. Uno llega con el ojo en la mano y se va a la supervisora. Hola, buenas tardes, mire, es que lo que me ha pasado y yo no sé si me puede dar algo. Sí, siéntese ahí un momentito que enseguida lo atienden. Llega otro, histérico, porque le ha dado una taquicardia, y llega... No puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar. Usted está muy nervioso. Claro, por eso vengo, porque estoy nervioso. Eso si no le dicen. Pues tómese un calmante y vaya mañana al médico. ¿Cómo al médico? Pero ¿y esto qué es? ¿Un karaoke o qué? Yo creo que en realidad los médicos son unos inmaduros que todavía no han superado esa etapa infantil de jugar a los médicos, ¿no? Y a las pruebas me remito. ¿Tiene algún sentido que existiendo las pastillas se inventase el supositorio? O sea, ¿quién sería el pervertido que aprovechándose de nuestra inseguridad se le ocurrió que sería mucho más original meternos los medicamentos por el culo cuando por la boca tienen el mismo efecto? Pues no han inventado un supositorio para la to. Pues ¿por dónde tose la gente, Dios mío, de mi arma? Es que, de verdad, a mí es que los medicamentos me dan mucha seguridad. ¿A ustedes no les parece una maravilla? Pero si son como un milagro. Tú te tomas una pastilla, ¿no? Y se te quita el dolor de cabeza. ¿No? Ella se toma otra y ya no se queda embarazada. Tú te tomas otra y se te pone dura. ¿No? ¡Claro! Oye, no me dirán que esto no es un milagro. ¿Eh? La verdad, es que las pastillas son la leche, ¿eh? A mí las que más me gustan son las blancas. Fíjate. Son tan sobrias, tan... No sé, parece como que curan más. No sé. Sin embargo, las cápsulas las encuentro ya más frívolas, ¿ves? De verdad, me da la impresión de que son demasiado chillonas. No sé. Yo siempre me pregunto ¿por qué las harán de tantos colorines? ¿Para qué se gastarán tanto si luego en el estómago no tenemos ojos? Que aprendan de los supositorios. A que a nadie se le ha ocurrido hacer los supositorios de colores como los helados. Porque todo el mundo sabe que por muchos colorines que les pongan con el tercer ojo no se pueden leer novelas. ¿O no? ¿Cómo ha cambiado todo? Bueno, si ahora hasta la gripe no es lo que era. Antes solamente... Solo había una clase de gripe. Había gripe, la de siempre, la de toda la vida de Dios. La de los escalofríos, el dolor de huesos, la calentura, los mocos, la gripe, vamos. Ahora... Ahora agarras una cagalera y te dicen eso es que has pillado la gripe intestinal. Pues vaya gripe. Como te ves por estornudar con esa gripe. Por cierto, yo cada vez que cojo la gripe me acuerdo de cuando era pequeño. Mi madre con solo ponerme la mano en la frente ya sabía si tenía la gripe o si tenía un examen al día siguiente. Con solo la mano. Sin embargo, el médico... El médico te metía un palo en la boca. Te miraba la garganta, te miraba este ojo, te miraba este otro ojo, te tomaba el pulso, te ponía el termómetro, te lo ocultaba, sacaba la pluma, notaba una cosa y decía tiene gripe. ¡Joder! ¡Ya lo ha dicho mi madre! ¡Si no hay tanto follón! ¡Para esos diez años de carrera! ¡Oh! Pero bueno, no se estaba mal en la cama, ¿eh? Estaba como un rey. ¡Mamá, un zumo! Cuélamelo, que no está colado, te lo colabas. No quiero más que me pica la garganta. Léeme un tebeo. No, ese no, el de cipi-zape. Te veía el de cipi-zape. Y cuando se iban todos al salón y te dejaban solo, ¡Mamá, me aburro! ¡Que venga alguien! Y venía alguien y te envolvían en una mantita, te cogían en brazos y ¡ala! Al salón, que aquello era una mudanza, porque decías, ¡Cogerme los tebeos! El de cipi-zape también, también, y el muñeco y el otro, eso, y el orinal por si acaso. ¡Hala! Al salón. ¡Qué bien! Eso, cuando eras pequeño, porque cuando ya eres mayorcito, amigo, la cosa cambia. Cuando eres mayor, tu mujer se va a trabajar, tus hijos se van al cole, y ahí te quedas tú, más solo que la una, con la gripe, viendo a María Teresa Campos. Solo. Y si quieres un fumito, pues te lo haces tú. No se lo vas a pedir a María Teresa Campos. Que la mujer está ahí a lo suyo, claro. Con Adrián Sens. Tampoco se lo vas a pedir a Adrián Sens. ¿Se pone a chillar? Ahora, el gran show de la gripe llega por la noche. Cuando te sube la temperatura, te sube la fiebre, empiezas a deslirar y le dices a tu mujer, Mariví, tráeme un semáforo, pero que no esté muy frío. Y Mariví la pobre anda, sí, Damián, anda, tápate, tápate. Y tú dale que te... Mariví, el microondas me debe dinero. Tápate, Damián. Sí, sí. Pero baja el volumen de las mandarinas, por favor, que están muy altas. ¿Se imaginan ustedes lo que sucedería si los hombres también se quedasen embarazados? Si ahora mismo no hay quien aguante a ningún hombre contando su relato épico de la mili, lo que puede ser que te cuente el parto. ¡Qué cosa más grande! Bueno, 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 bueno. El mío sí que fue un parto con dolor. Cuidado, cuidado. Si habían agotado las epidurales. El médico y la matrona encima de mi tripa empujando, porque llevamos cinco horas y allí no pasaba nada. ¿Sabes? El niño intentándolo hacia arriba. Estuvieron a punto de sacármelo por la boca y dije, bueno, como digáis. Hasta que dije, a ver, rubia, dame las tijeras que me voy a hacer la cesarea. Fras, 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 unas puntaditas y allí que me salí del quirófano con mi niño en brazos. ¡Alucinaos los dejé!